Ok hermano, hermano cuando empiezan a matar el mundo con la mano arriba Ok hermano, toma la mano arriba A la cuenta de 3, 2, 1 Mira a este retrasado, yo lo voy a matar Porque siempre improvisado, era instrumental Tú me habías ganado en la última final Pero hermano, ese milagro ahora no va a pasar Entonces yo improviso, me deslizo, no agonizo Porque me voy a estabilizar Mira como lo diviso, porque te tiro al piso Claro que yo te descuartizo con los versos para matar Pero por eso se dieron cuenta de que te posero En serio me venía a eso, soltar mi compañero Que te gané la final, ahora va a cambiar el resultado Los que son los intocables se van a morir primero Pero compa, tú sabes que te impacta Luego compañero, tu rap ya se me impacta Dame el bairone que son de epitesis Igual soy la epitesis, la oración a la última palabra La última palabra, claro que yo tengo toda la calma Mira mi hermano como te taladra, por eso canto que lo he salgado Hermano, no entiendo por qué estás tan exasperado Parece que la droga del mes toda te la había jalado Entonces, mira hermano, claro que sale potente inminente Porque tengo rap en los puentes potentes y así te he aplastado Dado que yo improviso y te mato a este novato Lo trizo con los versos que yo he soltado Tú me triza y avanzo, yo me jalo toda la rima La heroína, vos te gajalas y el ganso De repente yo avanzo Pero todos lo queríamos De repente compañero, yo la alcanzo Viste compañero, de que tú tenías egocentrismo Lamentablemente vos te caíste un abismo Él dijo que me iba a cambiar el resultado Eso no ha pasado, ahora sí pasa lo mismo Sí pasa lo mismo Sobre el patrón Tú tienes egocentrismo en la improvisación Lo tuyo es simplismo No tengo compasión Porque mi flow es estricto y dispara el cañón Simplemente tengo este rap preponderante En el parlante es muy fuerte porque yo tengo el don Siempre es inminente cuando agarro el timón En serio, hasta el ney si tiene menos cerveza Ajá, pero por eso compa no compara Tú alumbras de cañones, eso no se alumbra Eso se dispara En serio compañero, ya te matan mil palabras Las cuales se están jugando dentro de mi garganta Y te quitan todo el alma Tú preguntas por qué te exalta Porque ganaste demasiado falta Viste rapero, tú sabes que para rapearte falta Mi lírica suena muy intacta Salta intacta y yo tengo los agotes Porque siempre redacta Yo tengo las alas como halcones Me dice que mi rapeo falta Pero tu garganta se rompe Así que anda a tomar un cuarto mel Mira hermano Y alto que llave que suena Por eso verás Canto que tenga grenar en la ballena Yo te disparo los halcones Es por eso hermanito Claro que yo me desplazo Le da todo el lazo al Pegaso Ya a este payaso le pego al Pegaso Pero por eso compañero Tengo el re improvisación Yo voy a enseñarte algo desde corazón Está ahí matando las ballenas Viste que eriz weón Nosotros somos raperos Hip Hop es unión Nos matamos Solamente nos compartimos Nos apoyamos No nos destruimos Hablamos Ni siquiera nos peleamos Pero yo tengo que matarlos Si con estos Perkins están sacos Tiempo Fuerte el aplauso hermano Fuerte el aplauso Ok cabrón Toma ayuda de la cuenta Tres para ver la decisión del jurado Jurado en tres Dos Uno Amén Replicas Replicas Un fuerte ruido por la réplica hermano No hermano Pura lacra ese Se mira en la cara Ya hermano Dos minutos Cuatro por cuatro Con concepto Y el concepto es Desamor Pónele No estoy sano Mano arriba cabrón Oh 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 Que son animados Loco Lo acabaron Un Dos Uno Tiempo Es el desamor Y este está desanimado Por la cosa que el compañero Me ha rapeado Pero porque yo Tengo el verso Improvisado El desamor Al desamor Te ha ponido a tu lado Claro que este es la vida Porque este te tono Así que yo tengo Todo el estilo Mira a mi hermano Me corta la bomba Tú quieres ver Cómo es que vengo Cual zafiro Es que tú eres El eslabón Si es desamor Se te partió el corazón Porque tu poro La te cago conmigo Pero eso no me duele Que ella estáis haciendo Verso Este es un pelele Una cosa de desamor Sería decirte Que rápido ataca Compañero Rápido muere Claro que rápido muere Pero mi estilo Claro no detiene Tú quieres ver Esta manera Que no desespera Por eso Esta puta batalla Está hecha Que estilo es único Tú eres de derecha Si eres amor Soy cúpido De lúcido Disparándote una flecha Pero si cúpido Lanza amor Como tan weón Y viste compa Yo tengo improvisación Y viste que te mato Con todas mis palabras En la batalla Estáis más seguro Que Goku teniendo A Krillin De guardaespaldas De guardaespaldas De guardaespaldas Pero tengo las palabras En el instrumental Por eso Que el toque yo te aclaro Que yo te disparo Claro que te voy a matar Este compañero Claro que no sabe amar Porque tenía una polola Pero la hueona Le prohibió carretear Yo no paqueo a nadie Tu desamor Es que solo te paquea La calle Y viste compañero Tengo el verso Que controla Tú te esforzás Y con las médicas Mis rimas fluyen solas Ultima Lo que te afluye solas Mira como es que te detonas Siempre con el estilo Por eso mi hermano Claro de rebano Mira mis hermanos Como te desvío Alro canto que dispara Porque te mando Ojalá la va directo pa'l río Y mi hermano Es desamor Pero tú que estás ahora Con el corazón pa'l río ¡Quieto! Oye hermano Fuerte aplauso Para Decep Decep en el beatbox Haga una lacra ¿Ok hermano? Público Mapo Haga por favor La cuenta de 3 para el 16 Jurado Jurado en 3 2 1 Gana de Haas Un aplauso hermano Para el Ney